¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay un sistema inhibitorio fisiológico normal en el cuerpo humano que, pues, modula ese dolor, ¿vale? Disminuye ese dolor en ciertas ocasiones. Esa señal noceptiva se ve en el transcurso, pues, modulada, ya sea excitatoria o inhibitoriamente, por diferentes sistemas. Además, uno de ellos es el sistema inhibitorio descendente que, bueno, pues, viene de nivel supraespinal hacia el hasta medular dorsal, principalmente la sustancia grisperioacueductal, pero también otras estructuras como el vulvo raquidiorostro-ventromedial, vamos, el vulvo rostral-ventromedial, el segmento pontino-dorsolateral y demás estructuras. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues, es inhibición, ¿vale? Disminución del dolor a través de diferentes estructuras anatómicas, ¿vale? Que se encargan de esto. También hay modulación del dolor en el propio hasta medular dorsal a través de interneuronas y de esos señales supraespinales que bajan hacia abajo para disminuir el dolor. Así que, bueno, espero que te haya quedado un poquito más claro todo esto y, bueno, si quieres profundizar y seguir entrando en materia, te recomiendo la lectura del artículo en cuestión. Un abrazo muy fuerte, espero que me acompañes en este gran camino y que compartas el vídeo. Un saludo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, el Fisio de YouTube, en Twitter, arroba, aranz, barra baja Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico, fisio, cristian97, arroba, jamil.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.